Nos quedamos ahora en Granadero, Baigorria, con lo que tiene que ver el fallo del camping, Ariel, que hoy se iba a conocer. Así es, te acordás, Sol, que aquí hablamos con Roberto Travesaro, este vecino, con un grupo más de vecinos de Baigorria, había presentado un recurso de la ley 10.000 de intereses difusos para tratar de parar las obras del camping municipal porque entendían que había una tala indiscriminada de árboles y que también afectaba la construcción de edificios dentro del camping a lo que era el destino final del camping municipal de Baigorria. Presentaron un recurso y el juez lo paralizó, paralizó las obras hasta el día de hoy. Habíamos hablado con Maglia también, recordemos que decía que el camping se afectaba únicamente el 8%, que no iba a perder, decía el intendente, el espíritu y la prosecución de las actividades del camping municipal y que era un jardín maternal y un politécnico, escuelas que estaban dentro del perfil del camping. Bueno, hoy finalmente se hizo la reunión a partir de las 11 de la mañana, estuvieron el grupo de vecinos con los letrados, con el doctor Ducler y el municipio con Maglia y los asesores letrados. Cada uno expuso frente a la jueza los fundamentos de una y otra medida, de una y otra postura y finalmente la jueza María Modelli resolvió levantar la medida cautelar que suspendía las obras en el camping municipal. Por lo cual, ya me dijeron desde el municipio que hoy a la tarde vuelven las obras al camping, al jardín maternal y al politécnico para seguir con la construcción. Y que, obviamente, le hicieron entender a la jueza de que siempre el camping va a estar abierto para lo que es las actividades recreativas de esparcimiento, para lo cual fue donado en su momento. Así que, repetimos, la jueza María Modelli resolvió levantar la medida cautelar que suspendía las obras hasta el día de hoy y ya hoy por la tarde, según nos comentaban, pueden ser que se reinicien y se recomiencen las obras, tanto para el politécnico como para el jardín maternal en el camping municipal de Bayloria.